Estamos evaluando, como siempre, lo hacemos, las bajas y a partir de ahí, las altas. Tenemos alguna posición puntual que estamos buscando, que no necesariamente es en ofensiva, porque tenemos tres delanteros. Quizás es la posición que estamos fuertes, pero bueno, depende también si surge alguna venta. Por eso en los mercados del pase uno, cuando empieza, tenés una idea y después te va cambiando por las necesidades que te generan las bajas. Entonces, hoy es muy temprano para decir exactamente qué posición. A ver, trae el mensaje cantadito. Cantadito desde que se acabó el partido con Rayados, cuando le pregunta a Pitti sobre la planeación para otro torneo, comentó esto. Sí, tenemos tres delanteros, creo que ahí estamos fuertes, pero si hay una baja, le movemos. Yo creo que entonces, Walter, hablaron con él desde antes de firmar el contrato, le explicaron la filosofía, el modelo de negocio de Orlegui Sports and Entertainment y le dejaron claro que primero vamos a ver qué se vende, qué ofertas llegan y a partir de ahí podemos traer algo. Sí, está claro. Y lo viene haciendo Santos ya hace un tiempo atrás. Va a depender del que salga para ver qué pueden traer el tema y ojalá los que salgan, salgan bien vendidos y los que vengan tengan buen nivel. Jacqueline, ¿tú crees que primero tendríamos que estar viendo qué necesita el equipo, qué necesita Repeto antes de que llegue una oferta u otra? Porque puede que Repeto diga, yo necesito a Doria o yo necesito a Harold Preciado y entonces tratar de blindarlo en una columna vertebral o en tres o cuatro futbolistas base para Repeto y a partir de ahí entonces recibir alguna oferta. Es que a mí se me hace extraño que, digo, a pesar de que todavía no hay bajas, se sabe que necesita Santos reforzarse, que hay muchas zonas en las que es muy endeble y se me hace, insisto, extraño que digan, sabes que nos vamos a esperar a ver cuáles bajas hay y ya vamos a empezar a planear. Va a suceder lo que ha sucedido en muchos torneos, que hasta que no se concreta una baja y luego espérate a que llegue el refuerzo y luego espérate a que se acople. Creo que necesitarían desde este momento estar viendo qué necesita Santos Laguna y ya independientemente de lo que vaya surgiendo, pues entonces ahora sí acomodar algunas piezas. Pero ahorita, sin que haya bajas, creo que se necesitan refuerzos. Es que mirá cómo ha cambiado el fútbol y el mercado de pases, ¿no? Como dices, yo recuerdo los tiempos donde terminaba el torneo y, ah, Santos necesita un volante por derecha, Santos necesita un central, Santos necesita un medio de contención y era decir, pues no se va a ir nadie, ¿no? O tratar de que no se fuera nadie y traer a ese jugador. Hoy no, hoy es al revés. A ver, primero, ¿qué se va a vender? ¿Qué jugador es atractivo al mercado? Y en base a eso, ¿tapamos el hueco o podemos traer el jugador que necesitamos? Y después de lo de Diego Valdés, el mensaje fue muy claro. No hay intransferibles en Santos. No. No hay intocables. No. Si llega una puerta, se va a ir. Sea quien sea, se llame como se llame. Porque te acuerdas lo de Diego Valdés, para poner en contexto, se dice, no, Diego Valdés no se va y a las horas, pum, se va a América. Y a partir de ahí entendieron que, a ver, no hay intocables en Santos.